...de la historia, gracias jugadores IDT por los 100 partidos y tantas alegrías. Todo el agradecimiento para el entrenador de Tigre. Antes del partido, esta plaqueta para Diego que posa, para la foto y por supuesto la ovación. El equipo de esa vela ya está en cancha encabezado por Marco Sánchez Leri, que es titular, viene de ganar Estudiantes frente al equipo uruguayo por la Copa. Y esta es la salida para el matador de victoria. Buena cantidad de público en el estadio, ambos equipos tienen que ganar para meterse a la sudamericana. Vamos al juego, la primera fue para Estudiantes, que arrancó tocando bien. Sánchez Frete cambia de frente con Díaz, que le va a pegar cruzado. No la puede meter Caldera y justo Castaño rechaza en la línea. Se salvaba el local, Isabela el que lo vivía así. Se agarra la cabeza, no entiende nada el entrenador. Por supuesto con la misma pincha de siempre. Y hay más para el pincha, Salgueiro tiene un caño en la mitad de cancha. Nadie le sale, levanta la cabeza y le da de derecha. Cerca se va el remate del número 7. Estudiantes seguían buscando por todos lados. Caldera lo tiene y justo traba Blengio. De afuera piden penal, la imagen nos deja muchas, pero muchas dudas. Caldera le va a decir, te lo comiste. Sí, te lo comiste. Al árbitro Maglio, que nada cobra. Estudiantes a los 21, se quedaba sin Marco Sánchez Lely. Lesionado en la rodilla, la bronca del defensor que se mastica los labios. Recordemos que fue convocado por Diego Armando Maradona para la selección. Por eso, rápido le ponen hielo. Hay más de la visita. Gran pared de Sánchez Prete que define. Pero Islas, espectacular como salva Tigre. Caña sí lo vivía. Muy nervioso el entrenador, que no quería ni mirar porque su equipo no le salía una. La primera fue esta, a los 36 y medio. Allá la mano a mano con Andújar, pero es muy buena la salida del arquero pincha que se queda con la pelota. De a poco se despertaba Tigre y este cañote que tira de taco el chino Luna. Tiro libre para el matador, cabecea Castaño. Y otra vez Andújar que se luce, así lo vive Caña. Y la última del primer tiempo fue para el pincha Salgueiro que la deja picar una o dos veces. Tremenda bomba. Que Islas saca el córner muy pero muy bien. Nos vamos a la segunda etapa. El chino Luna aparece muy bien por derecha. Hace un jugadón. La pica es un golazo, pero justo en la línea salva un defensor de Estudiantes. Caña que amaga a salir a gritar el gol. Pero enseguida se cruza de brazos. Partido entretenido y de ida y vuelta en victoria. Donde los arqueros se lucían de lo lindo. Acá muy buena es la tajada de Islas frente a Calderón. Y atentos a esta. Diez minutos de juego. La tiene Rusculleda. Linda jugada de arma. Buen pase para el chino Luna que define así de esta manera. Gran gol de Tigre. 1 a 0 se ponía en ventaja el matador de victoria. Tranquilo lo vive Caña en el banco. Después lo va a festejar de esta manera con el Vasco Arroa Barrena. Y hay más del entrenador de Tigre. Gol número 17 en la temporada para el chino Luna. Vemos la buena jugada de Rusculleda. Y la definición del 7 es espectacular. Así se va festejándolo con su gente. Manitos en las orejas para el goleador. Y por supuesto la ovación de la gente. Una para el pinche. Tiro de esquina. Aparece por atrás. Solo Calderón. Y otra vez Islas que le impide el gol. Por eso después le dice. ¿Con qué me la atajaste? Con el brazo. Charla cordial entre los dos. Después el arquero va a reconocer. La sacó con el pie. Muchos goles desperdiciaba a estudiantes a lo largo del juego. Y a los 23 esta gran jugada de Rusculleda otra vez. Levanta la cabecita. Espectacular el pase para Ayala. Que de fechos de la baja Luna. Define de derecha a Andúz Caramedia. Y el paraguayo con el 2 a 0 para el equipo de este señor. Diego Caña que esta vez si lo grita con todo. Gran desahogo del entrenador de Tigre. Su equipo pegaba en los momentos justos. Vemos la repe en la buena asistencia del paraguayo. Después le va a quedar la pelota servida para poner el segundo gol. La última del partido fue esta Robarrenas que la cambia de frente. Rusculleda casi mete un golazo. No hubo tiempo para más. Ganó Tigre. Y quedó un paso de la Sudamericana. Qué mejor manera de festejar los 100 partidos, ¿no? Sí, es bárbaro. Lo importante es esto. Que el equipo juegue bien y ganar como lo hicimos. Después también un orgullo por haber llegado los 100 partidos. Y bueno, agradecido. Y siempre dije estoy feliz acá. ¿Fue exagerado el resultado? Sí, yo creo que sí. En el primer tiempo tuvieron una clara ellos. Nosotros también tuvimos una o dos claras. En el segundo tiempo yo creo que fue un poquito de errores nuestros. La defensa que nos metieron las dos pelotas entre líneas. Fueron casi calcados los goles. Y marcaron la diferencia. Yo creo que la figura fue Isla. ¿Cuál es la clave de este Tigre? La clave es siempre la humildad y el trabajo que siempre tenemos durante la semana. Y la gana de ganar. ¿Y de este qué me decís? No, es un buen amigo. Siempre nos pasamos para ahí, para adelante, para los goles. Gracias a Dios hoy me pasé uno y me devolvió la gentileza como se hizo. ¿Te la devolviste o no? Sí, tiré para que rebote y le vuelve a él. ¿Vos le hiciste en la temporada? ¿Qué voy a decir? Bueno, muy contento. No lo esperaba. Algo impensado para mí. Pero bueno, lo quiero disfrutar. Ahora, es un buen momento hoy. La 7 para paso a paso es un buen momento, ¿no? Sí, estaría bueno. Ahora después se la... Dale. ¿Te metiste a la pared de la pared? No, pero los muchachos son amigos. Así que, decirle que quiero volver a la vuelta de la cancha y boca, así que, que pague.